Ya están los semifinalistas de Yo me llamo y entre ellas Shakira, una de las participantes desde que inició la competencia Ha sido una de las más destacadas, se ha vuelto viral y ha llamado la atención de todos Pero últimamente ha acaparado comentarios en redes sociales, pues se ha descachado en varias presentaciones En especial cuando le toca bailar, lo cierto es que los jurados parecen encantados con ella Mejor dicho, Escola babea cuando ve a Shakira cantando y Amparo Grisales ni se diga A veces si le dice una que otra cosita Amparo, pero Escola es ciego, sordo y mudo por Shakira Mientras que Pipe Bueno es un poco más objetivo y les da su punto de vista más crítico a cada uno de los participantes Shakira tampoco se ha salvado En redes sociales están muy indignados por la salida de Ángel Aguilar y dicen que ella ha tenido menos errores De los que tuvo Shakira, porque a Shakira le ha ido muy mal en algunas presentaciones Contrario a Ángel Aguilar, entonces estás diciendo que sería puro favoritismo para la imitadora de Shakira ¿Ustedes qué opinan de esto? Y es verdad, hemos visto participantes más lúcidos que han tenido presentaciones más bacanas Y Shakira la verdad es que últimamente ya casi no se parece Físicamente impacta, pero la voz se le pierde mucho cuando baila y pues no baila Entonces definitivamente para mí y para muchos esa no se llama Shakira Y si gana sería muy injusto para algunos participantes como Karin León o como el mismo Miguel Bosé O el mismo Luis Miguel que tienen un parecido y han tenido presentaciones más impecables que la imitadora de Shakira ¿Qué opinan ustedes de esto? Déjenmelo saber por supuesto en los comentarios